Mírame una vez más Mírame a los ojos y anímate al soñar Mírame una vez más Mírame lentamente y mi amor comprenderás Solo con tu mirada vivo mi cuento de hadas Mírame y soy feliz Mírame una vez más Mírame a los ojos y anímate al soñar Mírame una vez más Mírame lentamente y mi amor comprenderás Solo con tu mirada vivo mi cuento de hadas Mírame y soy feliz